Naturgi fue la otra empresa que más se desvalorizó, la otra acción que más se desvalorizó esta semana en comparación de la semana anterior, pero tampoco se desvalorizó tanto, casi casi 3% de desvalorización, pero esta semana en comparación de la semana anterior también fue una semana positiva, vamos a ver aquí, sí, sí, fue una semana positiva, vamos a ver su gráfico diario. El gráfico diario de Naturgi también confirma que tenemos ola de tendencia y el momento que hizo aquí la revalorización sería la ola de corrección, entonces si la acción viene a desvalorizarse y hace la reputación aquí de este vayan, confirmaría la continuidad de su tendencia bajista, si confirma la continuidad de su tendencia bajista, significa que yo tengo que invertir en la desvalorización de las acciones y no invertir en la revalorización de las acciones, observar eso, las acciones que están se desvalorizando no están más baratas, ¿vale? No están más baratas, olvídate de eso de, ah, las acciones están cotizando a valores más bajos, están más baratas, no, no existen acciones baratas en bolsa, no, olvídate de eso. Vale, entonces tenemos aquí que la acción empezó un momento a la baja, si viene así la repertura voy a pensar en hacer alguna operación en corto, voy a pensar porque todavía ni podemos hacer operaciones en corto. Y cuando pensaré en comprar las acciones de Nauru, voy a necesitar que el gráfico me diga, entonces sería esperar la acción se desvalorizar, empezar la acción aquí se desvalorizar, tiene que dejar un baile más alto que el otro, ¿vale? Característica de la tendencia alcista de original, y si la acción, entonces, hiciera aquí un momento al alza, hacer la repertura del pico, yo podría pensar, oye, no, hice la repertura del pico, entonces vale, podría pensar en comprar, porque ya tiene la característica de tendencia alcista, pero voy a verificar la gestión de riesgo, ¿vale? Siempre, siempre tengo que verificar la gestión de riesgo. Cariño, yo no sé ninguna estrategia para invertir en bolsa, eso de comprar en el pico y poner el stop loss en el baile, yo no sé, no sé cómo se hace eso, no importa. Si no sabes estrategia ninguna, al menos haga tu gestión de riesgo, determine un porcentaje de riesgo para toda el capital, un porcentaje de riesgo para cada inversión que vas a hacer, ponga siempre el stop loss en tus operaciones, porque si estás equivocado, es mejor cortar las pérdidas, pero si de verdad has acertado la dirección del mercado, deja coger las ganancias y ya está, pero lo que no puedes es salir invertiendo sin saber por qué has comprado, porque simplemente has visto que la acción empezó a revalorizarse, porque salió en el telediario que la acción empezó a revalorizarse, no, no vete por eso, porque vas a perder dinero invertiendo.